Desde el centro, va a pegar, atención arriba, saca Fien, golpe de cabeza, la saca Torbena en el rebote, viene Ortiz, viene Lamberti, la pelota se va a ir por un costado, lateral para el 2-6, Lamberti la pone dentro del área, ahí está Roger Martínez, la hizo bien por el Pepe San, el centro atrás, intenta jugar a pelota el guardia, gol, 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 gol. De Aldo Silvio Garzio, en el final del primer tiempo, Pablo Garzio, el centro pasado al segundo paro de Puglia Lamberti, tocó la pelota para el Pepe San, San para el Garzio, cruzado y en el segundo paro, marca el grito sagrado la paternal, Pablo Garzio, Aldo Silvio 1, Argentino 0. ¡Qué golpe le pega al Lucide Argentino, una trompada en el final del primer tiempo, no iba a nocao porque queda muchísimo, pero no se esperaba este gol Argentino, parece que nadie en el estadio. San se tomó un tiempo más en el área, la verdad que paró la pelota, miró atrás, la buscó a Luguercio y a Don Romario, la paró puntín contra el otro palo, y a festejar una temporada de Luguercio, que lo decíamos, teniendo mucha eficacia frente al arco, un gol que le da una ventaja clave, a Aldo Silvio que sufrió en el comienzo, sufrió en el final del primer tiempo, y la vez termina ganando la paternal 1-0 el equipo de Mar del Plata. ¡No, no, no!